¿Qué es el segundo encuentro de agricultura familiar? ¿Qué es el segundo encuentro de agricultura familiar? Estamos hablando de más de 300 emprendedores que tenemos previsto participar acá y cuando hablamos del sector de la economía tenemos registros que tienen que ver con lo nuestro precisamente de economía social, que hemos trabajado en un plan nacional de economía social, que hemos registrado oficialmente ya 1500 emprendedores que son parte de este plan. Por otra parte tenemos que hablar también de los registros que tiene agricultura familiar, que por ahí tiene el IDERCOR, que tiene la Dirección de Producción Vegetal en el Ministerio de Producción, cada uno con sus registros, pero en lo que hace hablamos de economía social, hablamos de este número de emprendedores.